Entender la importancia tanto del post-conflicto tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC como la de los diálogos que apenas inician con el ELN, cuya presencia en casi todos los municipios del territorio chocuano es una realidad creciente. Sus enfrentamientos con la fuerza pública, así como la práctica de la extorsión y el secuestro han venido rompiendo los procesos organizativos de las comunidades. Así inicia la introducción del comunicado en la que se invita a las víctimas del ELN a un encuentro departamental en la ciudad de Ismina hoy jueves 20 y mañana 21 de abril. Hablamos con Sánchez Montes de Oca, designada por las ONGs Trazo Paz, Jurevi y Chocó Vive con Amor como coordinadora de este evento quien nos contó las características del mismo. Vamos a tener un encuentro de víctimas del conflicto armado en el Chocó del ELN y estamos invitando a toda la institucionalidad, estamos invitando a los alcaldes, al departamento para que nos escuchen, para que escuchen a las víctimas, donde se van a debatir quiénes somos, dónde estamos y poder hacer un documento regional que se pueda tener en cuenta en los diálogos de Quito. Es una oportunidad, una ventana que se escuche a las víctimas del Chocó del ELN y nosotros poder aportar su granito de arena para la paz de Colombia. Actualmente las personas victimizadas por el Ejército de Liberación Nacional se enfrentan a muchas realidades a causa del conflicto con este grupo y todo lo que esto provoca. Por eso temas como la organización de las víctimas, entre otros, se tocarán en este encuentro. Que sean escuchadas o que seamos escuchadas, que Quito acoja, analice a través de la mesa de diálogo que es el ELN y el gobierno las circunstancias del departamento del Chocó, las circunstancias y vivencias de las víctimas del departamento del Chocó, para el Chocó aportar su granito de arena, como te digo, a la paz. El evento al que se espera que acudan más de 200 víctimas del ELN contará con grandes personalidades del interior del país, como de algunas figuras internacionales. 200 personas, tenemos invitados especiales como la diputada costarricense Mauren Cecilia Cracker, ella fue ministra, ella fue alcaldesa, ella llega a la ciudad, desde la ciudad de Bogotá, llega hoy, viene el senador Edison Delgado, viene Ervin Hoyos, viene Salud Hernández, viene Clara Rojas, viene el doctor Alan Jara, tenemos otros invitados locales, o sea regionales, como Darío Cújar, como el IAP, viene el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que nos va a hablar de bosques de paz. Bueno, tenemos una anónima de expositores bastante nutrida, y queremos que ese documento sea atractivo para la mesa de diálogos de Quito. Se espera que este encuentro sea el primer escalón de un proceso de concertación que les permita a las víctimas ser reparadas de manera eficaz y que contribuya esto a la paz de nuestro país.